Como andan todos los fanáticos de perros, acá les mandamos un saludo grande, acá estamos con la bestia y Erich, ahí atrás mío. Así que, estamos en pleno rodaje, me hizo tomar unos whisky, el bestia, bastante asqueroso estaba, bastante asqueroso. El tecito, el tecito frío, el primer té que toma frío. Hijo de puta té, porque no quería que salga en pedo, no quería que salga en pedo la ruta. Acá estamos con los muchachos, saludos para todos los perros, aguanta el rock and roll. Saludos para todos y espero que les disfruten con toda esta serie desde el principio a fin. Saludos.